El recién electo magistrado del Poder Electoral Cairo Amador hizo mofa de la solicitud del PRD para ampliar el plazo de inscripción de alianzas electorales. Expuso que desde el Consejo Supremo Electoral no habrá modificación al calendario de los comicios. Esto es el inicio de un ciclo electoral que ya comenzó. Esto comenzó hace rato. De forma que ahorita te encuentras con unas contradicciones que no son contradicciones del calendario. Son contradicciones de los miembros políticos que van a participar en estas elecciones. Por ejemplo, a estas alturas pidiendo extensión del calendario electoral para efectos inmediatos. Está un tanto difícil porque todo esto no es nada nuevo. La Constitución establece que el 7 de noviembre van a haber elecciones. Teníamos mayo para comenzar. Pero la contradicción y la ironía es que algunos candidatos de estos que están pidiendo más tiempo fueron los portavoces de hacer elecciones inmediatas en su momento. Y ahora están pidiendo más tiempo. No deja de ser una ironía. Defendió el proceso de elección de los magistrados y minimizó las críticas hacia ellos. Además, atendiendo a las procedencias de diferentes magistrados, tenés cuatro de ellos que tienen ascendencia de la costa caribe. Es decir, la costa caribe es la que tiene mayor representación en la historia del Consejo Supremo Electoral. Y a ese es otro elemento importante. Y tenemos, además, una persona que es de León, de Subteaba, de los indios de Subteaba, para la representación indígena también de la parte del Pacífico. Entonces, la composición es sumamente variada. Y esa variación hace ser mucho más compacta, porque tiene mayor representatividad. Y eso es una situación que difícilmente la podías haber encontrado en consejos electorales anteriores. Marcos Medina, Noticias 12.